y y bueno tenemos la pregunta 2 que llega a ser algo recurrente y espero con esto podemos resolverlo y es que luego preguntan dónde podemos encontrar el plugin de rebeck extension o steel connection o site designer o naviet etcétera en particular donde se encuentran los plugins dentro de revit y para esto tenemos principalmente estas dos opciones por un lado tenemos autodesk account y por otro lado tenemos autodesk app store para unos casos particulares pues tenemos que ir directamente con el cliente en este caso con navier o con grey tech etcétera no cualquier empresa que genere un plugin especializado si no se encuentra dentro de autodesk app store también se encuentra en su página oficial entonces para esto nos metemos a esta página que es app s puntocom autodesk donde podemos encontrar no sólo los plugins de revit sino inclusive de 20 360 inventor fuser etcétera entonces por ejemplo advanced steel tenemos aquí algunas extensiones con site designer y no se encuentra no entonces si no se encuentra aquí se encuentra en autodesk account y por otro caso a lo mejor vamos a buscar naviet tampoco se encuentra en este caso tendríamos que irnos a la página oficial que es naviet revario extension por ejemplo aquí se encuentra la versión 2020 aquí tenemos naviet for revit y como podemos ver tienes tus otros plugin que obviamente tienen algún costo en específico y el derribar extensión por el momento se encuentra gratuito entonces aquí es donde podrían bajar revar extensión y otros ejemplos de otras empresas es como grey tech donde tienen sus plugin en específico también que pueden descargarlo y sofistic por ejemplo que esa es una de las que vimos también entonces aquí en descarga vamos por ejemplo al trial para ver las opciones que tenemos nos pide que descarguemos la aplicación sofistic manager para descargar sus aplicaciones y bueno ese sería una forma en cómo pudiéramos encontrarnos irnos directamente con el distribuidor irnos a app store de autodesk y la otra opción es barra herramienta para aquellos que utilizan windows tenemos nuestra aplicación de escritorio de autodesk tenemos que estar logueados y aquí nos aparecen todos esos software que nosotros tenemos la licencia y oa la que podemos acceder y aquí están como los software que hemos instalado y que se encuentran en nuestra computadora ahora bien nos tendríamos que irnos aquí para poder acceder a la lista completa de todos mis productos que nos va a llevar a autodesk account que es manage autodesk puntocom donde nos aparecen todos nuestros servicios y en este caso en particular nos iríamos a actualización de productos dentro de actualización de productos van a salir los plugins que tiene autodesk para los productos que nosotros tenemos instalados si no los tenemos instalados no nos van a salir los plugins en este caso podemos ver que podemos filtrar por fecha o por producto y vamos a ver aquí por ejemplo yo tengo revit 2021 y me dice que ya hay una actualización para generative design tengo una actualización para civil 3d y luego tengo esos plugin que son de autodesk como solar análisis por revit lighting análisis por revit navis world revit infra world of the robot estructural análisis extension y advanced extension for revit 2021 contestando un poco de dónde podría encontrar el de advanced extension revit 2021 y si queremos uno en particular por lo que tenemos que hacernos es ir a nuestra barra de buscar y colocar por ejemplo site designer que es otro de los que buscan más como pueden ver por el momento para revit 2021 no se encuentra pero si está para las otras versiones 2020 19 y 18 algo raro que para la versión 2021 no aparezca pero esta es la otra forma en cómo pueden encontrar los plugins para los software de autodesk felicidades por llegar al final del vídeo muchas gracias por seguirnos tienes un proyecto que te gustaría desarrollar o simplemente te gustaría contar con la consultoría de nosotros no dudes en contactarnos también si simplemente te interesa aprender más a fondo de este y otros temas relacionados puedes visitarnos en nuestra página web donde verás qué cursos tenemos y algunas herramientas que tenemos para ti no olvides suscribirte en nuestro canal visitar nuestra página web y estar pendiente de las nuevas actividades que tenemos para ti recuerda nosotros somos que muchas gracias por ver nuestro vídeo y nos vemos en la siguiente edición hasta luego